La gente pues vamos a Veracruz, a Ylang Ylang, vamos a Ylang Ylang, vamos al camino, vamos al camino, se ve que ya quiere llover, pero pues aquí vamos, aquí vamos, vamos con toda la onda, vamos con toda la onda, ya venimos llegando aquí a Ylang Ylang, miren los animalitos, como lo ven? Esta raza es Ganadería Magu, la raza de Braham Gris Rojo, miren la raza marical, la famosa, la raza Braham, ya ven gente, como ven los toritos, como los ven, puro ganado de Veracruz, papá, Este es Braham Gris, Braham con rojo, no? Este era otro, este fue el campeón gente, este becerro, y andan en, en cuanto andan Chicho? 150 mil, 150 mil pesos, de 100 a 150 mil pesos, andan estos ejemplares, son de Villarín, de Villarín Veracruz, este fue el campeón, este, vamos, aquí es donde hacen las subastas gente, aquí hacen las subastas, aquí hacen las subastas de los toros, verdad Chuy? Sí, aquí son las subastas, las famosas subastas, no hace como llegamos temprano, pues todavía no, las subastas hasta las 12, ahorita es temprano todavía, pero aquí hacen las grandes subastas, acá, la gente ahí se sube, y aquí hacen, y aquí están los compradores, no? ya el toro, lo, 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 lo pasan por allá, es el ganadería de Villarín, sardo negro, estos son sardos negros, va? Sí, gente, ya andamos aquí, andamos aquí en Veracruz gente, pero, andamos buscando algo de comer, porque no encontramos, que hace mucho bochorno gente, no, 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 que bochorno hace acá en Veracruz, aquí andamos buscando comida gente, y no encontramos, hace mucho bochorno, mucho bochorno, así se siente durito, así se siente durito, el bochorno, aquí, gente pues venimos a comer acá, ya, como se llama? la, su, su, Uriana 11, vamos a ver, 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 bueno, gente pues ya vamos a entrar al acuario, y al museo de cera, miren gente, está un poco oscuro acá, estos son los peces, pero que pezones tan grandes? Tienes? de las tiendas, no tienen en laянza, los peces, ¿que es? ese es el peces, le toquen, la tiendas! El peces, el peces, y la navaja? de las tiendas, es el peces, ¿Cuál es el pejelagarto? ¿Cómo se llama? Pejelagarto Este es el pejelagarto Nativo de donde es Amno Nativo de donde es Amno El espejo está muy grueso El pejelagarto El pejelagarto El pejelagarto El pejelagarto El pejelagarto ¿Qué son estas? Estas son las nutrias del río Estas son nutrias del río Mira ¿Cómo se mueve? Es nada en la sierra Son muy pequeños Aquí hay un tiburón ¿Eh? Aquí hay un tiburón Mira, ahí viene el tiburón ¿Cuál es el tiburón? Este es el tiburón Este es el tiburón Este es el tiburón Este es el tiburón espada ¿Qué es el tiburón? Es el tiburón espada Oye, hay una matarraya ¿Cuál es? Es una matarraya ¿Cuál es la matarraya? Ahorita va a aparecer Lo vi por el fondo A ver si sabe Es una matarraya Estaba bien vengadita ¿Qué es el tiburón? ¿Qué es el tiburón? ¿Qué es el tiburón? ¿Qué es el tiburón? Miren gente Qué variedad de peces hay acá Zavalo Miren Aquí están todos los nombres de los peces Rayespina Miren Aquí está ¿Quieres pasar con ese tiburón? A ver A ver Esos 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 que son tiburones Sí Esos que son tiburones Sí Esos que son tiburones Sí Pero está grandísimo Hay otro El más grande es el Sierra Este es el Sierra Como ven gente ¿Cómo ven el acuario aquí de Veracruz? ¡Cómo lo ven? este es un simulador de oleaje miren que está obrador, de cera está obrador gente, como lo ven, como lo ven como se llama, al museo de cera porque mis papás ya no quisieron entrar porque dicen que estaban muy cansados y el recorrido era de 40 minutos entonces, pero yo ya había pagado los boletos, pero pues mis papás ya no quisieron entrar, dicen, no hijo, es que ya estábamos muy cansados y ya mejor vámonos en el taxi para que ya nos viniéramos y pues ni modo gente, no pudimos entrar al museo, pero si entramos al, o sea, al principio del museo, entramos a tomarnos una foto con el Andrés Manuel López Obrador, el presidente, y pues ya nos regresamos de ahí porque ya no pudimos entrar al museo porque como les digo, ya no quiso mis papás porque ya les dolían sus pies, pero pues ni modo, así es, ya hay que vencer a los jefes, no, ni modo, bueno gente, espero que les haya gustado este vídeo, este tour por Veracruz y nos vemos al próximo vídeo y gracias, gracias por apoyar y suscríbanse y denle like al vídeo y y a todos